Hola chicos, problema de trigonometría en 87. Mira, es bastante simple de planteamiento. 1 partido por 1 menos seno de x más 1 partido por 1 más seno de x y menos 2. En total tenemos 3 términos, 1, 2 y 3. Estos tienen un denominador muy interesante, una diferencia y una suma. Y este no tiene denominador, bueno, sí que lo tiene que es el 1, evidentemente. Bien, entonces, vamos a poner como un denominador a todo. Como estos son diferentes, y nos haremos unos divisores del otro, aquí no vale calcular el mínimo como múltiple unidad de eso, pondremos el producto de los dos en el denominador. Siendo una diferencia por una suma, recordamos el producto notable, que era igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Cuadrado del primero, 1, menos cuadrado del segundo, seno cuadrado de x. Y este denominador se lo pondremos a este, a este y a este. Para lo cual, a este le tendré que multiplicar por la parte del denominador que él no tenía, que es 1 más seno de x, con lo que quedará 1 más seno de x por 1, 1 más seno de x. Lo pondré en un paréntesis, aunque no hiciera falta, para distinguirlo bien del segundo. A este 1 lo multiplicaré por la parte del denominador que él no tiene, que será por 1 menos seno de x, y quedará 1 menos seno de x. Pero es más. Y a este no tenía nada, pues tengo que multiplicarle por todo el denominador. Así que se queda con su signo, con el menos 2, pero multiplicado por 1 menos seno cuadrado de x. Bueno, vamos a quitar paréntesis arriba. Y tendremos 1 más seno de x, más, o más, 1 menos seno de x, menos. Ojo, porque este menos afecta al paréntesis. Afecta al 2, y afectando al 2, afecta al paréntesis. Entonces, si quiero quitar un paréntesis al mismo tiempo que multiplico el 2 por el interior del paréntesis, me daría menos por más, menos 2 por más 1, menos 2. Menos por menos, más 2 por seno cuadrado de x, pues 2, seno cuadrado de x. Y partido, pues, con esto que se ha quedado sin moverse. Términos semejantes para reducir tenemos seno de x con menos seno de x, y se va. 1 más 1, 2 enteros. 2 enteros menos 2 enteros, y se va. Que es lo único que ha quedado arriba, ha quedado 2 seno cuadrado de x. Partido por, hombre, este 1, que sabemos que en trigonometría siempre podemos decir que es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado, que era la fórmula fundamental, pues lo sustituyo por seno cuadrado más coseno cuadrado. Así que digo, ven aquí, digo un clic y clic. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, y ahora, por el siguiente, que es el menos seno cuadrado de x. Un más seno cuadrado con un menos seno cuadrado, ¿y qué queda? Pues solo queda un 2, que lo podemos poner así, que multiplica a seno cuadrado de x partido por coseno cuadrado de x. Un seno partido por un coseno es una tangente, y siempre preferiremos una sola razón antes que tener 2 en la respuesta. Así que esto, esto, lo pondremos, que es igual a 2 por seno trecoseno tangente, pero claro, tangente al cuadrado de 10 de x. Clic, 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 bastante simplificado está. Una sola función, aunque esté razón, aunque esté al cuadrado, ¿eh? Al cuadrado y doblada. Vale, chicos, hasta luego.